¡Hey! Hello, en el vlog de hoy les voy a mostrar lo que es el nuevo negocio de mi mejor amigo Bueno, más bien es la reapertura porque este negocio ya existía, pero ahora se vuelve a abrir Es un negocio que es de... pues es un restaurante bar También va a ser karaoke, ¿después de qué hora? Después de las 10, creo Después de las 10, está bien padre el concepto que trae mi amigo Este negocio es de mi amigo Eric, alias el solitario, el que ya han visto en muchos de mis videos, en casi todo Entonces, me pidieron mucho que les vlogueara, fíjense la reapertura de este video Entonces les voy a enseñar el concepto, les voy a enseñar todo, la gente que va a andar aquí Les voy a enseñar las bebidas y todo lo que viene con él Entonces, ahorita me acompañan Kevin y Ania Julia Ania Julia, muy importante, no podía faltar a la reapertura El Eric me dijo, falta en tuyo el Kevin, me vale, pero que no falte el Ania Julia Yo, ah, pues bueno, está bien Y aquí andamos todos, ahorita les voy a ir enseñando todo el proceso Le traje este pequeño detalle a mi amigo, son galletas con su logo personalizado Que es para que se lo dé de obsequio a las personas que vengan a la reapertura A las primeras personas, bien, espero que les guste Aquí estamos en el negocio, entonces les voy a ir enseñando Aquí estamos en la plaza Y aquí está el edecán principal, el dueño, el heredero El patrocinador, el creador de este bello negocio Muéstrenos un poquito de lo que es tu nuevo negocio, tu emprendimiento Bueno, pues Natery Dreams, es una reapertura de Natery Dreams Ahora va a contar con lo que viene siendo restaurante Y va a ser catabana, vengan a acompáñame Bueno, pues la día de recepción Y lo más importante de todo esto Que les tengo una sorpresa Los privados, contamos con los privados Los cuales pueden estar de forma discreta Con sus amistades, con sus parejas, como gusten Pero, pues aquí vamos a estar para atenderlos Es un restaurante, como ya les conté Con venta de alcohol Y sobre todo, y lo más importante Es catabana, así que los vamos a estar esperando Vean que bonita le quedó la barra Me da vergüenza al muchacho ¿Por qué te da vergüenza? ¿Aquí te va a ver toda la gente todos los días a trabajar? Salúdame Jordi Preséntate Esta es la barra, quedó súper bonita Los detalles del techo Hasta el baño vamos a ir De las chicas Y el barrero Güey, está cerrado con seguro Aquí hay un espejito Aquí me escribieron la primera bebida Que es un caranquillo especial A mi amiga una lluvia de besos Dieron un beso Mucha lluvia de besos Una bebida de la londra Una paloma Toma Vengan para que se vea su oficio Venimos como si fueran ganadoras oficiales del negocio. Ya hicimos cita al doctor uno para hacernos el salpingo. ¿Qué es Coppel? ¿Qué tiene? La Coppel es una empresa muy grande. Muy buena, muy buena. Pero preferiría como Liverpool. Porque Coppel mejora tu vida. No, Liverpool es parte de tu vida. Mejora tu vida. Ah, pues tú sabes. Si tú quieres saber Coppel. Me llama crédito la Coppel. En las dos están más endeudadas que la verga. No. Disculpa, pero no. Yo sí, hermano. Yo debo en todos lados. Alguien para irme la cuenta. Ya, enséñalos vitelanía. Con la criatura tan bella esta que París. Es de excelente calidad, pero no es de Chain. No, este hoy sí no es de Chain. Es de Sara. Las calcetas sí son de Chain. Los zapatitos son Gucci. Se los regaló su tía Maywe. Su pantalón es GAP. Su camisa también es GAP. La chamarrita mayoral. Y sus tenis Nike. Tras. Son de los que mostraste. Ella luciendo un palazo espectacular de la marca Purificación García. Sus zapatillas son MAC & MAC. Su rostro es del cirujano Pérez Guillén. Ay, no estés inventando. No tengo ni una cirugía en la cara. No tengo ni una cirugía en el rostro. Vamos a echar mentiras entonces. Hay que decirle unas palabras alegres. Sí, por favor. En este video. Pero habla recio porque se escucha muy despacito. Amigo. Ay, estoy muy emocionada. Muy feliz. Ay, estoy nerviosa. Yo creo que estoy más nerviosa que él. Me da mucho gusto este nuevo logro. Es obtener con mucho trabajo, esfuerzo, amor, con todo. Te amo. En ellas quieren salir también. Ea, ea, ea. Mostrando su outfit. Las edecanes. Quiero. Pero no van a poder. No van a poder. Ya. Ya, estamos diciendo unas palabras bonitas para Erick. ¿Qué dicen? Les van a decirles que está bien. Pero hablen recio. Erick, cierre la puerta, por favor. Pues te amo, amigo. Estoy muy orgullosa de ti. Sé que este negocio se va a ir súper alegre. Para arriba porque está súper bonito. Es el más top. Mereces. Te lo ganaste por tu trabajo. Y, pues, nada. Solo que desviarte todo el éxito del mundo. Y que te amo mucho. Ay, eres una farmayera. Me encanta. La siguiente. Digan unas palabras para Erick. Erick, muchas felicidades. Y, pues, que te vayan muy bien en este nuevo proyecto. Creo que todas te lo hemos dicho. Y, la verdad, estamos muy orgullosas de todo esto nuevo. Y sé que hoy vienen tiempos mejores para todos. Y, pues, aquí nos verán. Así que vengan todos. Amigo, ¿qué te puedo decir? Que no te haya dicho. Ay. Estoy muy orgullosa de ti. Te quiero muchísimo. Esa es una canción, güey. Ese solo los está sacando de una canción, Alondra. Yo la escuché en una canción de Espinosa Paz. Dime la memoria que le dejaron. Desde que supe que tenía ese proyecto, yo le he dicho, le he dado mis mejores deseos. Pati, cierra la puerta. Todas no me dejen hablar. Te quiero mucho y te deseo lo mejor. Y va a ser un éxito, obviamente. Y todo lo que te propongas, así va a ser. Te amo. La nieve es buenísima. Las queremos invitar. Queremos invitar a los que estén de aquí de Culiacán a que vengan a este negocio. Y los que no son, ojalá. Y visiten Culiacán. Y visiten Culiacán. Ojalá tengan el gusto de venir a conocer el negocio de mi mundo. Y a nosotras. Es un concepto muy bonito. Porque aquí nos van a ver. Todos los fines. Todos los fines. De jueves a domingo. Si mencionan el código de CARLANGAS TANGA, se van a ganar una JATANGA. Mira, aquí una mamá. ¡Ah! Así se llama un shot. Así se llama. Así se llama. Entonces los queremos invitar a que vengan al nuevo negocio de nuestro amigo. Que de verdad está muy padre el concepto. Todo está muy bonito. A mi amigo le echó muchas ganas. Y no se merece decretado que le va a ir súper bien. Porque él es bien trabajador. Porque todo le busca. Porque todo lo que hace, lo hace con ganas y lo hace bien. La verdad. La verdad que sí. Y es muy bueno amigo. Aparte de todo eso. Siempre nos cuida las criaturas. Siempre nos cuida los niños. ¿Quieres llorar? Ya lloramos. ¡Cállate! Estoy nerviosa. ¡Ay no! Bienvenidos. Y pues... Ya nos vinimos de Nateric Dreams porque Dania se va a quedar a dormir con la Fátima. Fátima, ¿qué te pareció Nateric Dreams? La neta. 100 de 10. Está riquísimo. La fiera, la fiera. Y todo está, la verdad, muy rico. El ambiente. Ni se diga. Fabuloso. Recomendadísimo. Vaya. No sé qué esperan. Y usted se va a quedar a dormir aquí con su tía Fátima porque su mamá va a ir a seguirle ayudando al negocio. Ey. Ey. Bueno, pues ya escuché. Ay. Ups. La casa de una tía. De este... Está muy rica la comida. Todo lo que hemos probado, probamos camarones roca, probamos arroz y probamos los boneless, las tres cosas riquísimas hasta ahorita la comida. Y gracias a Dios tenemos casa llena. Está re atacado el restaurante, gracias a Dios. Entonces ahorita vamos a volver para allá. Nada más vine a traer a Fátima y a Ania para que ya se vayan a dormir. Los refuerzos. ¡Ea! 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 ¡Con estilo! ¡Con estilo! ¡Ea! 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 Es que yo también soy bien mentirosa a veces. Son las 7.16 de día Todos de Naterik La Carla llegó muy temprano el día de hoy A pedir su pica mango Yo pedí un carajillo otra vez Y ayer se me olvidó mostrarles la comida Porque la verdad no pedí Les quité a todos comida Yo no terminé pidiendo comida Pero hoy voy a pedir y les voy a mostrar también Lo que es la comida ¿Qué te pareció ayer todo el show? Excelente, la verdad fue 10 de 10 Vengan, consuman Riquísimo todo, yo me pedí unos baumes Riquísimos Pero en Jackie Mesi está bien bueno también ¡Culo de ley! ¿Qué? Qué cochina eres, güey Te iba a pedir tu opinión Pero con esos comportamientos ¿Tú crees que va a decir la gente? La gente no la va a tomar el show No, no quiero, no La gente no la va a tomar el show ¿Cómo te sientes tú? Bien Es que este restaurante no era para niñas Tengo una queja Antes del cliente Ah, sí, dile mi tesoro Y la güey llegó el Eric Se fue corriendo ¿Cómo se fue? Para alcanzarlo Corriendo para agarrar al Eric ¿A ti qué te pareció el negocio? De excelente calidad ¿Cómo chingas con la Carla ya? Pues que es cierto La bebida, la comida Todo es de excelente calidad Entonces Si lo ¿Cómo se dice? Comparto Para juntarlo todo Si lo juntamos Esa es la opinión Pues así Ya en eso Resumen De la mala Mira, mira, mira Mira, mira Qué bonito chupas Bien feo Pero se hace cuenta Que ahorita La Carla Ella fue y pidió una bebida Y la sirvieron Y dijo el muchacho ¿De quién es esta? Y el Eric dijo De la más corriente De la bola Y el muchacho Supo y se la dio a la Carla Amiga No, es cierto Fue y se la dio la alondra Lo que es La amiga La puso en el medio Mi amiga Ayer de tanta gente que hubo Se puso la barra Estras Sí, güey Sí, se la rifó Güey, pero Carla Si o no teníamos un chingo Diciéndole Eric, te lavamos la loza Te lavamos la loza No No, neta Güey, la barra está De gracias a Dios De tanto que se vendió Así que ahorita Les voy a enseñar también Lo que es la comida Y eso fue un poquito De lo que fue La inauguración Es lo que Pues les mostré En el vlog Del día de hoy Lo que fue la inauguración Las bebidas La comida Ya el día de hoy Ya hoy Ya no tuve chance De grabarles tanto La verdad Porque disfruté El momento De estar ahí Porque se está Muy a gusto De verdad Es un lugar Muy cómodo No porque sea mi amigo O sea Se los digo de verdad Ojalá algún día Que tengan el gusto De visitarnos Oh La puntada de visitarnos Como si el negocio Fuera mío Pues si es de los tres Es de la Carla A mí y de él Porque nosotros le ayudamos Porque nosotros Hemos estado con él En todos los momentos Y así será Siempre se dan cuenta Nosotros somos amigos En todos los aspectos Y obviamente aquí En este momento Tan importante para él Quisimos apoyarlos Entonces ojalá Que les sea de su agrado Este video Y que se hayan dado Una idea de más o menos Cómo es el negocio Y que si un día Estén ahí Lo disfruten ¡Gracias!